¡Bienvenidos a Producciones Guasol! ¡Ey! ¿Ya le diste triangulito? ¡Play! Bienvenidos al videoblog Crono Hiki Quédate porque el día de hoy te voy a platicar de 10 grandes cintas del entretenimiento que se filmaron hace 30 años Películas que se filmaron en aquel mágico 1989 Películas que yo disfruté demasiado siendo un niño Obviamente porque las vi muchísimos años después en televisión Obviamente yo soy chavo, chaviza, chavales ¿Cómo se utiliza este artefacto? Empecemos con la primera película The Wizard Una película que funciona como un gran comercial de Nintendo Segmento patrocinado por el nuevo Game Boy Color Esta película nos narra la historia de tres niños a forma de Rock 3 Ya que ellos viajarán para llegar a un torneo de videojuegos El más pequeño de ellos es un chico muy retraído Pero con grandes habilidades de videojugador Y videojugador es el término que utilizaba Gus Rodríguez antes de que se pusiera de moda el término Gamer Y bien la película que podía funcionar muy bien como una película para la televisión Se destacaba por la participación del pequeño y muy famoso en ese entonces Fred Savage Protagonista de los años maravillosos Y al principio mencionaba que funcionaba como un gran comercial de Nintendo Porque el videojuego que estaría en el torneo al final de la película Sería Mario Bros. 3 Un videojuego que aún no salía comercialmente en la vida real Bien, pues ahora hablemos de Mira Quién Habla Es irónico porque vamos a estar hablando de Mirar Quién Está Hablando Una comedia familiar que su premisa se resume a un embarazo no de cine Sí, la película es familiar Y el encanto de esta película es que podemos ver el nacimiento de este bebé Hasta su primer año de nacimiento Y todo con los pensamientos del pequeñín Con la voz de Bruce Willis Y este pequeño verá como su padre lo rechaza tanto a él como a su madre Ya que él es un hombre casado con una familia aparte Pero a la vida de este pequeño y de su madre Llegará un taxista interpretado por John Travolta Que se irá metiendo en sus vidas John Travolta Años más tarde volveríamos a ver a Travolta como a Bruce Willis En otra cinta Pulp Fiction Bien, pues ahora vamos con el cierre de una saga clásica de los años 80 Volver al futuro Hey Duck Como ya lo dije, es el cierre de una gran trilogía Y probablemente la trilogía que más veces vi en mi niñez Por Canal 5 Cine Permanencia Voluntaria Los Sábados En el 5 Y como su nombre lo indica Esta película trata sobre viajes en el tiempo Esta ocasión se sitúa en el pasado Más concretamente en el viejo oeste Ya que Marty McFly viajará para tratar de impedir la muerte del Doc Brown Y se encontrarán con un enemigo ya muy conocido ¿Cuál es tu nombre, hermano? Eastwood Pudiera parecer la película más floja de la trilogía Pero ¿qué esperabas después de ver la segunda parte que se situaba en el futuro con patinetas y autos voladores? Aún así, es un gran cierre para una gran trilogía Ahora vamos con otra película cambiando drásticamente de género y es el cine de acción Esta vez estoy hablando de Tango y Cash Por allá de las décadas de los años 80 y 90 donde no gobernaba el cine de superhéroes en las carteleras cinematográficas de todo el mundo Había otro reinado Y esa era de las películas de héroes de acción Tango y Cash es una película policiaca protagonizada por Sylvester Stallone y Kurt Russell Algo que podía ser visto como un gran crossover de esa época Ya que se tenían a dos grandes estrellas del género en una sola película Y es una película que por momentos puede parecer muy inverosímil y ridícula Pero no por ello deja de ser divertida Ahora vamos con otra secuela de una gran saga de los años 80 que yo disfruté y sigo amando mucho Cazafantasmas 2 Y Cazafantasmas nos cuenta que es lo que ha pasado con el equipo original Después de 5 años de haber salvado a la tierra de una gran amenaza Y en esta secuela empieza con unos cazafantasmas que ya pasaron de moda y que no son del agrado de toda la gente Y esta secuela sobre ese gran equipo de Nueva York pues es inferior a la cinta original Y cumple con el cliché de las películas de aquel entonces que es repetir la historia pero de una forma más espectacular Y esta secuela tiene un tono más familiar y toma algunos aspectos de la caricatura que se basó en la cinta original Y esto porque la caricatura se volvió igual de popular que la película Pero aunque no sea igual de buena que la primera parte para mi también es una película muy divertida Y ahora vamos con una producción de Disney que también cumple 30 años en este 2019 Y es Querida Encogí a los Niños Y un comentario a nivel personal sobre esta película es que no fue la primera película que vi en el cine Pero si es de la que tengo recuerdos más frescos y que recuerdo su trama casi en su totalidad Si era una broma eso de que no había nacido para el 89 Y esta película nos narra la historia de un científico que crea un maravilloso invento que hace minúsculas a las personas Sin embargo un accidente hará minúsculos a sus hijos y a sus vecinos Quienes en su pequeño tamaño tendrán una gran travesía por el patio de su casa Y no podemos dejar al terror atrás así que hablemos de Cementerio Maldito Una película basada en una obra de Stephen King Que nos habla acerca de un cementerio indio Que tiene el poder sobrenatural de volver a la vida a las mascotas que se entierran en este Pero digamos que no vuelven en su mejor versión Diría que en una versión maligna Una familia que se acaba de mudar a este pequeño poblado donde se sitúa ese panteón Descubrirá ese poder sobrenatural y algo aún peor Y estaba esperando que llegara el momento de hablar de esta película Para poder declarar que en 1989 fue el año en el que se cerraron grandes sagas del cine de entretenimiento Sagas a las que le tuve mucho cariño cuando era niño Y en ese 1989 vimos la última película de Karate Kid con Daniel San Y lo más importante el regreso de Cobra Kai a los cines Y en ese entonces Karate Kid 3 parecía la peor película de la saga Pero después se hizo una cuarta parte en la que solo regresaba Pat Morita del elenco original Y en la década pasada un remake con el hijo de Will Smith Y es que Karate Kid 3 era mala porque más que una secuela parecía un remake de la cinta original Y al igual que Cazafantasmas 2 tomaba ese cliché de volver a hacer la misma historia Pero más espectacular Empieza la fiesta Somos viejos amigos Sin embargo Karate Kid 3 carece de la novedad y del corazón de la primera película Como de la segunda Pero afortunadamente para la saga Se le ha hecho justicia con la serie de YouTube Red Cobra Kai De la cual yo ya te he reseñado sus dos primeras temporadas aquí en el canal Y ahora hablemos sobre otra gran saga de viajes en el tiempo que disfruté mucho de niños Estoy hablando de Billy Ted Bill y Ted trata sobre dos amigos inseparables que tienen el sueño de ser estrellas de Roma Pero son un desastre en la clase de historia Lo que los puede llevar a reprobar el año escolar Lo cual ocasionaría que Ted fuera recluido en una escuela militar Ellos se separarían y se romperían sus sueños como rockeros Lo más cool de la historia es cuando aparece Rufus Un personaje que viaja en el tiempo para impedir que se separen y logren hacer su banda de rock Ya que en el futuro lograrán cosas increíbles Esta cinta protagonizada por Keanu Reeves Tiene una premisa muy tonta Sin embargo es muy efectiva por la química entre ambos protagonistas En la actualidad Marvel Studios reina en el mundo del cine de superhéroes Ya que tiene múltiples películas basadas en sus personajes Que logran conectarse entre sí en monstruos cinematográficos Que terminan siendo grandes eventos de la cultura pop Pero a pesar de esto hay solo un personaje de cómics Que ha logrado ser en tres épocas distintas un fenómeno de la cultura pop Del cual no se deja de hablar Por supuesto que me estoy refiriendo a las películas basadas en el universo del hombre murciélago En la actualidad estamos viviendo un fenómeno cultural por la película Joker Mismo que se vivió hace poco más de 10 años con The Dark Knight Y por supuesto en 1989 se vivió con Batman Una película que está cumpliendo 30 años y que fue algo muy diferente en su época Marcando un antes y después no solo en el cine de superhéroes Sino en las películas Blockbuster en general Dirigida por Tim Burton Esta película se tomaba más en serio a los personajes que la serie de los años 60 Y aunque digamos que no deja de ser de cierta manera una película fantasiosa Al menos dejaba de caricaturizar al personaje Y lo mostraba en ambientes más lúgubres Esto por no mencionar lo espectacular que lucía su traje para la época A diferencia de esas mallas de los años 60 Bien capitán, ya sabemos que eres tú el que robó la plata Estoy comiendo papas Bien, espero que te haya gustado estas 10 películas que elegí de 1989 Que están cumpliendo 30 años Probablemente tú tengas 30 años Me gustaría que en la caja de comentarios me dejaras que otras películas cumplen 30 años este 2019 Espero que te haya gustado este video Espero que me dejes un pulgar arriba Y si es tu primera vez en el canal Que te suscribas Recuerda que yo soy Fui Y seré Crono Hiki Nos vemos la próxima Adiós ¡Excelente! 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 Party on, dude ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pet Cemetery Ghostbusters 2 The Wizard ¡Excelente! ¡Excelente!